Bienvenidos a mi charla, Know the Prod 101. Mi nombre es Federico Brasburg y la charla, como ya saben, se llama una historia con memoria y pocos, pero muy pocos sí. Arranco presentándome un poco quién soy yo. Lo plasmé todo en esa foto que es 100% real, no editada. Soy ingeniero en informática, estoy en industria ya hace 5 o 6 años más o menos. Sí, más de 6. Actualmente soy Tech Lead, sería Full Stack Developer, pero qué sé yo, se hacen un montón de cosas, ya sabemos cómo funciona esto. También soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, actualmente en la materia sobre algoritmos y programación. También trabajo en educación no formal, sino en recreación educativa, los sábados. Y para contar algún hobby sobre mí, bueno, como se puede ver acá atrás, me gustan mucho las plantas. ¿Sobre qué voy a estar hablando el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco sobre Node y qué significa llevar a Prod, que eso ya deberíamos saberlo, pero bueno, siempre vale la aclaración. Hablamos un poco más sobre Node, nos metemos un poco en las entranias sobre cómo funciona, para entenderlo y para ver qué issues podríamos tener luego, o para tenerlo en cuenta cuando sucede algo. Hablamos sobre recursos, sobre configuraciones, cómo calcularlos, qué tengo que poner, de dónde lo saco. Luego terminamos hablando sobre el monitoreo, qué herramientas se pueden usar, cómo se miran y al final algunos detalles que quizás no son tan detalles. Así que bueno, arrancamos. ¿Qué es llevar algo a producción? Bueno, es básicamente, como todos sabemos, hacer mi aplicación, o por lo menos mi release con mis cambios, accesibles para mis usuarios, para mis clientes. Principalmente es eso. Puede ser desde mi máquina directo a producción, puede ser, debería ser desde un ambiente de prueba a producción, pero nada, es que sea accesible para todo el mundo, o para mis usuarios, ¿no? Eso sería hacer un release. Sí, puede ser un release también para, qué sé yo, para ambientes on-prem, por lo que sea, pero sí, es llevar mi código al usuario. Eso es llevar, si hay que tirar mi aplicación en algún lado. Bueno, en general tenemos dos opciones. Podemos usar una opción de containers, que en general se suele usar Kubernetes, porque Kubernetes nos da la opción de tratar nuestra aplicación más como ganado que como mascotas, y nos permite configurar todos nuestros servicios de una forma súper simple, en un solo lugar, configurar el CPU, la memoria, se puede configurar load balancing, se puede tener TLS, el egres, el ingres. Y además, obviamente, orquestra la relación entre los servicios. Sí. Otra opción, un poco más simple y mucho más directa, es directamente tiro mi aplicación en un servidor en otro lugar. Sí, lo tiro el código, le doy play y funciona. Esto es súper simple, porque veo cuánto CPU o cuánta memoria está usando, yo lo configuré manualmente y lo veo en mis métricas de donde yo lo tiré. Lo que sí, todo lo que no sea en mi obligación hay que configurarlo por afuera. No va, el load balancer va, el DNS, lo que sea. No, el TLS va por afuera. Va, o no. El TLS, justo no. Sin importar qué es lo que yo elija, sí es súper importante que el proceso de deploy sea automatizado. Si llevar algo por aducción es algo peligroso. Desde el vamos tocar por aducción es algo peligroso. Llevar nuevo código es súper peligroso. Si entonces usemos algún pipeline que sea automatizado, sí, para evitar errores humanos. Se puede usar Jenkins, se puede usar Spinnaker, se puede usar Travis, lo que más nos guste, pero sí tenerlo automatizado. Eso no significa que sea automático, sí. No estoy recomendando, cada uno lo hace como quiere, sí, pero que por ejemplo ante un event, un commit se deploye, sí tengámoslo automatizado, sí. Después si tenemos continuos de deployment, todo ese tipo de cosas, queda en cada uno y depende cómo tiene, cómo se siente más seguro. Entiéndonos un poco sobre cómo funciona el node. Bueno, node es un proceso que es un hilo, que el hilo se llama event loop. Además tiene un motor de JS y una instancia de node.js. Este loop de eventos sí que vamos a decir que es el single thread, el único thread que tiene node. Básicamente es el que ejecuta nuestras líneas de node, sí, una abajo de la otra. ¿Por qué single thread y cómo funciona esto? Bueno, a medida que va ejecutando, al encontrar una operación I.O. no bloqueante, lo que va a hacer es la va a dejar de lado, sí. Puede ser un llamado a una base de datos, a una calle, a un servicio externo, cualquier cosa que sea I.O. no bloqueante, la deja de lado ejecutándose. Cuando termine esa aplicación, mediante un callback, va a avisar con la event loop, tipo, che, ya termine y va a seguir ejecutando desde ahí. ¿Por qué esto está bueno? ¿Por qué no sirve? Y porque el event loop, el single thread, va a estar ejecutando múltiples requests en simultáneo. Obviamente simultáneo no, porque es single thread. Pero simulando poder recibir múltiples requests en simultáneo. ¿Sí? Porque va a ejecutar el primero, en cuanto necesita hacer un llamado que es la base de datos, va a dejar de lado ese llamado y va a seguir ejecutando el segundo. Así hasta que el primer llamado vuelva y todo eso. Bien, dijimos que tiene un motor de JS. Como motor usa V8, que es el mismo que usa Google Chrome. Yo dije que Node estrictamente es single thread, corre en un solo thread. Es verdad. V8 no necesariamente, sí, específicamente el garbage collector. Si el garbage collector puede estar corriendo en otro thread. Además, puede pasar que estas operaciones I.O. no bloqueantes, también van a usar CPU. Entonces, podemos darle. Si no es algo tonto darle más de un thread, más de un core, a mi aplicación Node. ¿Sí? Puede usar más de un core. 1.5, digo, es algo razonable. ¿Sí? Algo que yo no dije ya claro es que muchos de los ejemplos que vamos a ver tienen que ver con Kubernetes. ¿Sí? Quizás el concepto es genérico, es general, puede aplicar a múltiples plataformas, pero vamos a ver el ejemplo bien práctico con Kubernetes. ¿Sí? Bien. Entonces avanzamos sobre qué recursos hay que configurar la aplicación. ¿Sí? Los recursos principales son el CPU, que se mide en milicores, y es básicamente el tiempo en Kubernetes, el tiempo de procesamiento de cómputo. Si le doy un core, es que un core del procesador va a estar dedicado a mi aplicación. A priori, ¿no? Obviamente, si está idle, va a usar otras cosas, pero a priori va a tener un core. Si le doy medio core, no significa que físicamente está partido al medio, sino que la mitad del tiempo de un core va a estar garantizado o va a ser accesible por mi aplicación. ¿Sí? El otro recurso, quizás un poquito más simple, es la memoria, que se mide en bytes y es directamente una porción de memoria, como bueno, tomá, esto es reservado para tu aplicación. En Kubernetes, ¿cómo se configura esto? ¿Sí? Mirando más que nada el request y el limit. ¿Sí? Son dos configuraciones que tenemos que poner para cada uno de los recursos. ¿Sí? Hay que setearle el request, que es el... Podíamos... No es estrictamente así, pero podríamos centrarlo como el mínimo, que es básicamente lo que va a usar el scheduler para asignarlo a un nodo. ¿Sí? Por ejemplo, medio giga de memoria. Vamos a trabajar con la memoria. Entonces el request vamos a poner medio giga. Entonces el scheduler va a tenerlo en cuenta y me va a asignar un nodo donde pueda correr ese medio giga. El limit, ¿sí? Es el límite estricto donde yo le doy para llegar. Por ejemplo, dos gigas. ¿Sí? Entonces mi aplicación va a tener como mínimo medio giga y se puede estirar hasta dos gigas. ¿Sí? Cuando se pasa el límite, perdimos. ¿Sí? Nos lo van a apagar. ¿Qué puede pasar? Y hay que tener en cuenta esto. Si yo... Hay mucha diferencia entre el request y el limit, qué sé yo, medio giga y ocho gigas, puede ser que eventualmente el scheduler tenga que mover mi aplicación a un nodo más grande, ¿no? O moverlo a un nodo más grande a un nodo más chico. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque eso implica apagar mi aplicación y levantarla en otro lugar. Va a suceder automático, pero mi aplicación va a estar apagada durante ese tiempo. ¿Sí? El limit, yo dije que es estricto, se le puede configurar para que se lo deje pasar por unos segundos, ¿no? Por ejemplo, si se pasa diez segundos del límite, no pasa nada. Déjalo seguir. Esto sería más que nada para startup, para contemplar tipo spike, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa si nos pasamos del límite? Bueno, nos manda un autosmemory. Si un mensaje autosmemory termina la aplicación, reinicia de vuelta. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado de no llegar a este punto. ¿Por qué? Porque va a terminar y todos nuestros requests que quedaron por la mitad van a morir ahí. Si vamos a devolver 500 a nuestros usuarios. ¿Sí? Estos mensajes suceden. ¿Sí? Y pasan. ¿Sí? Y son cosas que nosotros queremos evitar. ¿Sí? Vamos a ver una situación concreta, ¿no? Suponiendo que tenemos tres pods, ¿sí? Corriendo nuestra aplicación Node. Ahí se puede ver cuánto consume memoria de CPU cada uno. Son porcentuales. ¿Sí? Vemos que el CPU está bastante alto. Está arriba del 75%. No todos los pods consumen lo mismo. Es algo súper normal porque depende del load balancer, de en qué nodo cayó, de cualquier tipo de cosas. No suelen consumir lo mismo. Sí, semejante, por supuesto. Sí, pero está en un valor alto ese. Si más arriba del 75, del 70, del 80, es peligroso porque no nos queremos acercar al 100. No queremos acercarnos al límite porque con una spike morimos. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos que tomar algo. En memoria pinta bien. Para abajo, qué sé yo, si tenemos 5% de CPU, no es peligroso para los usuarios. Es peligroso para nosotros, para la billetera, básicamente, porque tenemos recursos que no se están utilizando, ¿sí? Lo estamos pagando. A priori podríamos pensar que podríamos mejorar el código, qué sé yo, mejorar el procesamiento, otra cosa, pero lo más simple es escalar, básicamente. Podemos escalar verticalmente, que es agregar recursos. Pero, ¿qué pasa? En Node, si bien le puedo dar más de un frame, más de un core, ¿sí? No le puedo dar 3, ¿sí? Porque va a seguir usando uno solo. El garage collector no va a usar todo el resto. Sí, el CPU no se me está haciendo el garage collector. No debería. Entonces, escalar verticalmente no sé si es una opción justo para Node. Si en general escalamos horizontalmente, que es agregando pods. ¿Sí? Kubernetes nos da una herramienta muy poderosa, que es el HPA, que es el Horizontal Pod Auto Scaling, que básicamente es un proceso que corre cada 15 segundos y se fija si hay que escalar o desescalar. Uno le setea el valor deseado de cada métrica, el CPU y la memoria, y va a ir modificando, levantando, apagando pods. ¿Sí? Hay veces que esto corre y no levanta nada porque no tiene más recursos directamente. O sea, no tengo más espacio en el nodo, no voy a levantar más cosas. ¿Sí? Esto es muy configurable. Se puede configurar cada cuánto escala. Por ejemplo, no escalar más de 5 pods a la vez, no desescalar más de 3 por minuto, por ejemplo. Bien. Así que bien. Entonces, si nosotros configuramos el HPA de forma correcta, va a subir un pod. ¿Sí? Agrega un pod y baja el CPU. Sigue estando bastante alto, honestamente. Si uno pensaría que al escalar debería... 30 es un buen porcentaje. 40, qué sé yo. Pero bueno, así arreglamos nuestra situación. Como dato de color, ¿cómo se calcula? Bueno, calcula las réplicas deseadas. Van a ser igual a, bueno, la función techo de la cantidad actual por el valor actual de la métrica dividido el deseado. No, súper simple. ¿Sí? Ah, lo que no dije. También se le puede configurar límites. Por ejemplo, no bajes de menos de 5 pods. Tipo, dejame 5 pods siempre porque me viene una ola de requests y no voy a poder escalar tan rápido. Y dejame un máximo de 20. Tipo, no escales para arriba todo porque me van a hacer un ataque y me van a empezar a crear pods y me va a salir plata eso después. ¿Sí? Bien. ¿Qué cosas nos pueden pasar en Node? Bueno, vimos un tipo de restart, que es el autos memory. Podemos tener otros tipos. No es restart estrictamente, pero sí que se apague mi aplicación, que es cuando se mueve mi pod de un nodo a otro. Los restarts también súper comunes son, bueno, el manual, el process exit, que lo generamos nosotros. La excepción no cacheada, ¿sí? Con el frob. Ahí yo puse con new error, pero puedo hacer cualquier error del tipo error. La promesa reyectada, ¿sí? No handleada. Y el evento del error ignorado y el un handle signal, ¿sí? ¿Cuál es el más común? Bueno, obviamente, todos lo sabemos acá, el frob y el promise reject, ¿no? Porque son los que lanzamos nosotros y son cosas comunes, ¿sí? Un bad request que no pudo acceder a la base de datos, que el servicio externo no me dio lo que yo quería, etcétera, lanzamos una excepción, ¿sí? Está todo bien con esto. ¿Qué pasa? Genera un restart. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que handlearlas. Todo lo tengo que handlear, ¿sí? Express, que en general cuando tenemos aplicación no la tenemos con Express, nos da un handler general para poner al final de los middle, de los endpoints, lo ponemos abajo de todo, y handlea todo, básicamente, y nos evita el restart. Porque el restart no lo queremos, ¿sí? Que el handler agarre todos los errores, devuelva el error puntualmente, y si no reconoce el error, devuelve 500 y ya está. Pero no queremos el restart. ¿Por qué? Porque me va a matar el pod, ¿sí? Imagínense si un bad request, qué sé yo, el usuario me puso un dato mal que yo no esperaba y le devuelve listo, bad request, si eso genera un restart. El usuario me, así porque es un attacker súper simple, ¿no? Porque me están tirando bad request todo el tiempo, o sea, a propósito para que me restarté y termino siendo un denial of service, ¿sí? Especial atención a los casos que están quedando afuera de mi catch general, ¿sí? Yo lo llame flujos especiales. Por ejemplo, con Express mismo. Si los middle words tienen una forma muy particular de retornar errores, que es con un parámetro dentro del next, ¿sí? De la función next. Si los middle words son request, rest, next, adentro del next, siempre en el middle word tienen que llamar al next porque llama al siguiente, si se le pasa un parámetro es que hay un error. Ojo con levantar un fro, o un promise reject en un middle word que no sea pasando el error como parámetro. ¿Por qué? Porque no va a entrar en el handler y genera un restart, ¿sí? Podemos levantar errores en los middle words, pero adentro del next, si no con fro. ¿sí? Esto de qué, la definición de qué es un restart, o qué implica un restart, ¿sí? Puede cambiar. Por ejemplo, antes de Node 14, los unhandle promise no eran restart, era todo bien, siga, siga. Luego de Node 14 empezaron a hacerlos, ¿sí? ¿Qué tenemos que configurar en nuestra aplicación Node también? Bueno, básicamente tenemos que saber si la aplicación está corriendo o no. ¿Cómo sabe el servicio donde, o el load balancer, o Kubernetes, quien sea, si el pod está aceptable o no? Bueno, en Kubernetes se le configuran dos endpoints en particular, el liveness y el readiness. El liveness, cuando hay endpoints es un endpoint, ¿eh? Tipo un geta barra status. El liveness se usa básicamente para Kubernetes puede ser si el pod está vivo, si existe, ¿sí? Está ahí. Si no, se genera un restart. No es que si el endpoint falla al toque va a un restart, sino que se puede configurar, ¿no? Por ejemplo, falla tres veces seguidas, o cinco fallos en un minuto. Eso es configurable. ¿Cuál es mi recomendación? Configuremos uno trivial, ¿sí? Usando Express y Node.js, el router.use barra status, el get barra status, respuesta, body, objeto OK, true, o como nos guste, y ya está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no el pod no va a estar vivo, ¿sí? Así que no nos pongamos exquisitos en liveness. El liveness es otro endpoint que podría llegar a ser el mismo si nosotros queremos. En general no lo es, pero puede ser. ¿Qué es el que usa Kubernetes? Vas a ver si está listo para recibir tráfico. ¿Sí? Si no está listo, detiene el tráfico. Ambos entonces son llamados por Kubernetes constantemente. ¿Sí? No es que al principio nada más. Y también es configurable este, ¿no? No es que al primer fallo se para el tráfico, sino que, nada, puede configurarse porque no son dos fallos seguidos. Acá uno dice, ah, listo. Acá voy a sacar a reducir todo mi conocimiento y dice, listo. Voy a que el pod esté ready, mi aplicación ready, cuando todas las dependencias externas estén ready, que la caché, que la base de datos, que mis otros tres servicios me devuelvan OK. Bárbaro. ¿Qué pasa? Quizás mi aplicación está laburando con 100 flujos distintos. ¿Sí? Supongamos que hay una dependencia de la que depende un flujo. Si esa dependencia está caída, quizás no es un problema. Otros 99 flujos están bien. Siguen funcionando. Seguimos sirviendo para nuestros clientes. Si nosotros el Reines dependemos de todas nuestras dependencias, vamos a estar parando el flujo de todos, todos nuestros flujos, por esa sola que cayó. ¿Sí? Entonces, mi recomendación, acá tampoco, bueno, es exquisito. ¿Por qué? Porque si una dependencia está caída y es clave para nosotros, por ejemplo, un servicio de autentificación, autorización, nos vamos a caer igual. Tipo, ya nos olvidamos del Reines, listo. Se cae solo el servicio. No es que, ah, listo, configuro el Reines, mato los pods. Tipo, al usuario le da lo mismo. Estamos caídos igual. Le importa muy poco si fue porque el Reines entonces es 503 o 500 o 502 porque el otro servicio está caído. Estamos caídos. ¿Sí? ¿Se quiere revisar la calle y la base de datos en este endpoint? Bueno, no suena tan mal. Qué sé yo. Tipo, más que nada para la startup, ¿no? Tipo, che, ya te conectó a la base de datos, ya se conectó a la calle, pinta bien. Mucho más que eso, no. Bueno, y también, como dijimos, se confirman algunos recursos. Memorias, CPU, ya hablamos. Está el ingres y el egres. Tenemos otra charla. Vamos a ver una herramienta que suele dejarse de lado, pero es fundamental. Siempre se lo deja para el final, que bueno, después vemos, vemos qué compramos, que es el monitoreo. ¿Sí? No es un aspecto menor, es fundamental. Tenemos que saber qué está pasando con nuestra aplicación de producción. Si está caída la herramienta de monitoreo, porque se puede caer, como nos caemos nosotros, nuestros servicios, es un incidente interno para nosotros y tenemos que estar ahí atentos a ver cómo sigue eso. ¿Sí? No lo podemos dejar de lado. ¿Sí? Yo voy a mostrar ejemplos con New Relic, pero se pueden usar otras herramientas. Y hay un montón de herramientas en el mercado. ¿Sí? Hasta hay algunas open source también. Con Node, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué estamos midiendo? Por algunas métricas pueden parecer una cosa, pero por el fondo son otras. ¿Sí? Y también aprovechando de las de Node. ¿Sí? Acá hay un dashboard común de New Relic, el que viene por defecto, que nos está mostrando algunas cosas. Este es un caso feliz. Nos muestra el tiempo de pausa del garbage collector, lo propio de Node. Varios lenguajes lo tienen, ¿no? Pero esta métrica en particular es para Node. El tiempo de pausa del garbage collector. Bueno, cuánto memoria está usando. Fíjense que cada color es un poco distinto. Esto que dijimos, hay diferencias entre cuántos recursos a cada uno. El porcentaje de CPU. Fíjense que hay alguno por arriba, al 100%. Los ticks de Level Loop. ¿Cuántas vueltas de Level Loop dio por minuto? Y bueno, el tiempo de CPU por tick. Bueno. Cuando yo digo, presta atención a qué estamos midiendo. Fíjense que el CPU se nos fue. Y no es un error. Es un caso feliz. ¿Qué está pasando con eso? Va, no soy tan feliz. Debería estar con el resto, ¿no? ¿Qué está pasando? New Relic, por ejemplo, asume que tenemos un core. Siempre. Entonces, el porcentaje de CPU va a partir de ese core. De ese core. Entonces, si mi sistema tiene más de un core, por ejemplo, para garbage collector o para... porque me pintó darle más de un core, se puede pasar del 100%. ¿Sí? También puede ir para el otro lado. Si yo leo ahí medio core y New Relic me marca 50%, es 50% de un core. Entonces estoy al 100% de mi medio core. Está bien. Hay que prestar atención a eso. Acá hay un caso menos feliz. ¿Sí? Por ejemplo, que los ticks de Level Loop para el pod Violeta caigan. ¿Sí? Estas métricas son súper valiosas. Muchos bugs vienen por acá. Muchos errores bastante complejos vienen por acá. Son difíciles de interpretar. Yo voy a tirar algunas hipótesis, pero depende de cada caso. Tipo, no es que, listo, si pasa esto, es esto. ¿Sí? Ya sabemos cómo funciona esto. Me cayeron los eventos de Level Loop. ¿Qué puede pasar? Bueno, puedo estar bloqueando Level Loop, que es algo que no hay que hacer. Sí, puedo tener operaciones que son bloqueantes. Sí, que Level Loop no las está dejando de lado. ¿Qué operaciones son bloqueantes? Famosas. Las de la librería JSON, tipo JSON Stringify o el parse, que son ODN. Las de encriptar, desencriptar datos también son bloqueantes. ¿Sí? Pueden bloquear el Level Loop. Otra cosa que puede pasar es que el Level Loop no está teniendo espacio para ejecutarse. Por ejemplo, el garbage collector está laburando demasiado. Me estoy quedando sin memoria. ¿Sí? Entonces, nada, tiene menos tiempo de CPU porque el garbage collector está full. Otra cosa que puede, bueno, y abajo vemos, qué pasa es si el tiempo de pausa del CPU se me dispara. Ah, el CPU, del garbage collector se dispara. Nada, está corriendo más de lo que debería o que corre el resto. Vamos con algunos detalles. En general, nosotros usamos NPM como manejador de dependencias. Y levantamos nuestra aplicación con NPM Start. NPM Start inicia la aplicación, pero puede tener otros side effects como instalar dependencias, verificar dependencias. El package lock, por ejemplo, compilar asset, crear archivos, etc. Escribir logs, por ejemplo, súper común. Node.esl, el path. Node, el path del archivo a ejecutar, simplemente corre la aplicación. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si yo lo levanto con NPM Start, mi container tiene que tener permiso de escritura. ¿Por qué va a escribir logs? En general son logs. Por defecto no se tiene permiso de escritura. Entonces, mi aplicación va a fallar en cuanto quiera escribir. Entonces, ojo con NPM Start. Yo recomendaría usar Node.no, el path a ejecutar y ya está, nos olvidamos. Hace solamente lo que nosotros queremos. Un parámetro de Node, que quizás es el más importante para B8, es el max all space size. Que básicamente es cuánta memoria tiene Node para ejecutarse, ¿sí? De heap. El stack también, pero el stack es muy chiquito. Si yo no lo seteo, tiene un valor por default, que es una función que se calcula a partir de dónde está corriendo Node. Node se va a fijar, tipo, ¿en qué máquina estoy corriendo? ¿Cuánta memoria hay? Y la calculo a partir de ahí. ¿Qué pasa con esto? Entonces, si yo estoy en containers y el límite que yo le seteo a mi container no es el mismo que el físico, que es lo de siempre, ¿no? Mi pod puede tener un giga, pero está corriendo en un nodo de 16 gigas. Node va a pensar que tiene 16 gigas. Y va a calcular a partir de eso y va a pensar que tiene 16 gigas. Entonces, se va a exceder de mi giga y me lo va a matar directamente Kubernetes. Entonces, yo lo tengo que setear teniendo en cuenta el límite que le puse antes. En general, se le puede poner el 75%, el 80%, son valores razonables del límite que le había puesto antes en Kubernetes. Mi recomendación es setearlo siempre. Por último, prestemos atención a los restarts y a los shutdowns, que pueden ser felices o rutinarios, por ejemplo, que desescala un pod. ¿Por qué? Porque a los clientes no les gusta que retornemos 500 o que les dejemos los ricos por la mitad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Node? Bueno, escuchemos el sick term. Pongamos un procesón, sick term, y adentro cerremos todo. Cerramos la calle, la base de conexión, la base de datos, cerremos el listener, el HTTP, todo, para que todo termine como tiene que ser. Puede ser por un restart, puede ser porque desescaló, porque me movieron el pod de un nodo a otro, etc. Algunas conclusiones. Configuraremos nuestro pod correctamente, probémoslo en NodeWarems. Vayamos modificándolos, monitoremos, tengamos correctamente configurado, intentamos qué estamos mirando. Seamos open-minded porque Node tiene sorpresas, como estos detalles que no son detalles. Entendamos cómo funciona el single thread, cómo funciona el event loop, para poder entender errores más rápidos. Tengamos todo automatizado para evitar errores humanos. Y configuremos alertas. Que si bien es algo que yo no dije, súper importante configurar alertas porque es súper importante no estar ciego con lo que está pasando en producción. Así que bueno, muchas gracias por venir. Bueno, aquí estamos después de la charla de Federico. Por suerte lo tenemos aquí para hacerle el Q&A en vivo. Así que hola Federico, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Tú bien? ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Excelente. Bueno, voy a empezar a preguntarte con una preguntita así media complicadita. Te la dejamos así para empezar tranqui. El creador de KnowJS dijo que hizo un artículo diciendo 10 cosas que odio de KnowJS. O sea, él mismo hace como una autocrítica y dice 10 cosas que odio de KnowJS. ¿Vos odiás algo así muy puntual de KnowJS que nos puedas contar? Y por dónde arrancar, ¿no? No, a ver, uno le va tomando cariño. De hecho, a mí es algo que me gusta mucho y elijo para proyectos personales. Y lo sigo eligiendo. De hecho, mi TP profesional con el que me recibí, casi todos los microservicios en KnowJS. También tiene que ver con lo que uno va conociendo, ¿no? Es súper maleable y nada, es hermoso ese programa. Las cosas salen rapidísimo. Quizás no se ejecutan rapidísimo, pero es el programa rapidísimo. Pero sí hay un montón de cosas que mejoraron o que fueron, qué sé yo, en el tiempo fueron mejorando. O los restarts, por ejemplo, ¿no? Esto que en ejecución, el build system sigue estando ahí. O sea, hay veces que necesitamos otras herramientas complementarias, ¿no? Que si no, no vivimos. Si no, quizás en eso todavía le falta como algún soporte nativo. Bien. Acá en el Swapcar me dejaron una pregunta que dice, ¿qué opinión tenés de Boon? Es como el new kid on the block. Ahí en el Slack del laburo era tipo el canal de frontend, estaban todos como locos. O sea, sí, es como un framework nuevo de JS, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho? Hay un framework nuevo. Otro framework, no puedo creer. Otro, justo. No, debe haber dos, tres, no sé. El tema con Boon es que nunca lo investigué en profundidad, para ser honesto. Sé que dice ser mucho más rápido que Node. Y hay benchmarks que lo demuestran. El tema es que sigue en desarrollo. Todos los frameworks siguen en desarrollo, ¿no? Pero está como en una etapa mucho menos madura que Node.js. Y bueno, Node.js puede complicar, nos puede tener como algunas cositas que nos pueden gustar, pero tienen años encima, ¿no? De desarrollo, open source, de un montón de cosas. Boon todavía está como en una etapa más verde. Claro. Sí, hay que tener cuidado, sin conocer, boom, no, no, digo, no. Sí, sin desmerecerlo, digamos, pero hay que tenerlo en cuenta, digamos. No, 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 sin desconocerlo. Y también depende de uno de qué es lo que está haciendo, ¿no? Hay veces que uno tiene un microservicio, de pequeño, que va a hacer pocas cosas, y dice, bueno, a ver, vamos a innovar, vamos a probar algo nuevo. Total, bueno, si sale mal, igual no. No tiene que escalar, ¿no? Que siempre es mentira, siempre tiene que escalar. Pero no importa. O sea, uno siempre dice, probemos esto. Está bien. Y hay otras veces que uno dice, no. No, no, además esto performa bárbaro, seguro. Viste, es un bárbaro local, sale bárbaro, listo, aprobó. Y puede probar. Y hay veces puede dar el lujo de empezar a probar. Y está bueno, ¿no? Porque hay veces que es realmente el futuro. Y hay veces que no sale y, bueno, y uno lo aprendió. Buenísimo. Y otra pregunta de Swapcard. ¿Te parece que es válido usar un controlador de versiones para Node? Eso yo no termino de entender la pregunta. O sea, si se refiere a usar tipo NBM. O sea, no entiendo si se refiere a qué significa que sea válido. Digo, yo uso NBM. Digo, lo recomiendo fuertemente. Por ahí será respecto a producción, me imagino. O sea. Piñar las versiones para no ir a late. Claro, ponele. O sea, tipo, usa solo Néstor. Ah, esa pregunta. Sí, eso me entiendo. Por supuesto. Pero eso lo recomiendo para las dependencias también. No solo para la versión de Node. O sea, la versión de Node me parece una locura, dejándola abierta. Porque, bueno, se puede cambiar. Hay gente que le gusta el peligro. Tipo, no jugamos acá. Hay gente que es catin hecho. Así que no los criticamos. O sea, ya las dependencias, no piñarlas, ya me parece peligroso. Por experiencia lo digo. Porque de una versión, un patch a otro, de repente se rompió en algún baguaje y lo trató. No opinan la versión de lenguaje en general, ¿eh? ¿No? De Node. No, o sea, háganlo, por favor. Por favor. Ahórrense un dolor de cabeza. Sí, no, no. No, se van a evitar despertarse a la madrugada. O quizás no, pero por otra cosa, no sé. Claro, sí. Puede cambiar. Y acá tenemos otra pregunta de Swapcard. Usar PM2 en el pod para que se restarte automáticamente. ¿Es viable o es mejor que directamente el pod muera y que el Kubernetes no reinicie solo automáticamente? Sí, PM2 es súper usado. También hay gente que usa Node Cluster, que es una alternativa más nativa. Es nativa. El tema con Kubernetes, por lo cual no está recomendado usar con PM2, es que básicamente Kubernetes ya orquestra y ya tiene esos features. Entonces, es medio un overkill sumarle PM2. No es requerido o necesario. Tipo, con Kubernetes debería alcanzar. Bien. ¿Y cómo te parece que podemos hacer para calcular la memoria y el CPU que sea requerido por la aplicación que quiero correr? Más o menos. O sea, viste que esto es muy subjetivo. Sí, a ver, son cosas súper difíciles de definir, me parece. Obviamente son claves, ¿no? Uno siempre además tiene que poner un número y siempre tirar a más, ¿no? De decir, de última lo bajo, ¿no? Configurar bien. A ver, uno siempre va con una config, va a prod, y con los años, va. Si va por primera vez, por los días, lo va a ir modificando. Después sí, con las semanas, meses, qué sé yo, se va estabilizando. También empieza a tener más tráfico, depende del negocio. Puede tener más tráfico en ciertas temporadas, qué sé yo. Pero, ¿cómo calcularlo? Y bueno, ahí tenemos que usar Benchmark. Y ponemos que da otra. Si es una aplicación nueva, tenemos que estimar cuánto tráfico esperamos y simularlo. Y ver qué está pasando. Intentar simular el environment de producción. Es súper común tener distintos environments de pruebas antes de producción. Recomendable, de hecho, se puede tener un environment similar a producción. Digo, con una infra similar, y digo similar, el precio, ¿no? En general, producción es donde gastamos la plata. Espero que todo el resto sea similar para ver cómo se comportan nuestros servicios. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Federico. La verdad que fantástica tu charla. Esperamos verte mañana en el Conex, o el viernes, o el sábado, cuando vayas. Bien. Y bueno, vamos a una tanda y ahora volvemos.